Hola a todos, soy DMM y aquí os traigo el segundo vídeo de Surviving Mars que ahora sí que sí, en este vídeo vamos a colonizar Marte en el vídeo anterior acabamos de construir la cúpula y ahora lo que nos falta, que nos pone aquí a la izquierda, es que le enviemos oxígeno y agua pues vamos al lío lo primero de todo, vamos a construir una tubería venga, esa tubería por allí, regalaremos en Palmar desde aquí hasta aquí, ¿vale? queda un poco feo, la verdad, hay aquí un lío de tuberías, que te cagas pero bueno, lo importante para nosotros es que ya les va a llegar oxígeno y agua a la cúpula y ya podemos empezar a traer a los primeros terrestres a Marte, a colonizar Marte, por fin venga, vamos a ver un poquito cómo va todo, le voy a dar al play y proseguimos con el vídeo vale, perfecto, representa que este se puede ir a la tierra pero ¿de qué me sirve? no me sirve de nada sinceramente ahora mismo no me sirve de nada, cuando se recoge exportaciones sí le voy a dar aquí al más, pero realmente no me... ahora mismo hoy en día no me sirve de nada vamos a lo importante, que es la cúpula quito todo esto el explorador lo tenemos aquí este hombre lo vamos a hacer que recargue y ahora vamos a intentar asignarle una ruta automática en el primer vídeo he sido un poco... panolis, ¿vale? un cateto, vamos a decirlo porque lo que he hecho... mira, sirve para mencionar, tatatá... bueno, perfecto ya le queda poquito para de esto bueno, pues lo que os decía, en el primer vídeo he sido un poco... panolis, ¿vale? no sé en cada país cómo se llama yo en España un panolis, un canelo, un tonto ¿vale? porque realmente le puedes como poner la ruta automática ¿vale? aquí, crear ruta de transporte entonces ya te lo hace todo, sin que tú tengas que hacer nada realmente es lo que os digo te soluciona bastante el problema mira, reunimos de aquí recursos y luego... es que, ¿cómo se hace? vale, vamos a crear a ver que nos... vale, reunimos aquí recursos y los dejamos allí venga, vamos hemos obtenido de la anomalía 1500 así que hemos acabado el sistema el entrenamiento sistemático, creo que era entrenamiento sistemático sí, los científicos y botánicos obtienen 10 más de rendimiento cuando trabajan en su especialidad perfecto, porque ahora lo que vamos a hacer nosotros es traernos a gente a Marte bueno, esto no nos interesa nos iría bien, pero ahora mismo no nos interesa así que lo que voy a hacer es la iniciativa Tierra-Marte, ¿vale? nos da más investigación perfecto pues las investigaciones de momento lo dejamos así al explorador le mandamos a que nos investigue esta anomalía este hombre va a por el metal que ¿cuánto nos queda? cuatro bueno es tontería, entonces cancela la ruta y ves directamente a por el metal que ahora te voy a hacer hacer otra ruta más apañada 28, 28, 20 34 aquí, aquí hay unos poquitos más bueno, pues vamos a ir haciendo poquito a poco ¿cómo que estamos en menos? madre mía menos 13 de energía venga, vamos a solucionar el tema este lo primero que como hemos comprado generadores Starlink los vamos a poner aquí más que nada los separo un poquito ¿vale? por si el día de mañana tuviéramos un corte como he dicho antes en el cable, ¿vale? así dentro de lo malo imagínate, se nos cortaría por aquí esto tendría electricidad y esto tendría electricidad venga, vamos a montar todos que ya que los tenemos es tontería que los tengamos guardados sobre todo lo mismo que os he dicho en el final del otro vídeo por favor si os gustan los vídeos suscribiros darme like cualquier ayudita es buena para empezar estoy empezando en Youtube ¿vale? y poquito a poco se agradece el ver que va subiendo vídeos y la gente pues les gusta apoyáis el canal eso me dais una pequeña pequeña ayuda o sea, todo esto siempre cuanto más mejor y os lo agradezco de todo corazón ¿eh? a ver, le voy a dar al play normal porque voy un poquito perdido si os fijáis es mi primera vez como os he dicho antes ¿vale? entonces se nota un poquito ¿eh? la primera vez lo primero que vamos a hacer también por aquí fuera va a ser aquí mismo hacer un almacén de comida que lo tengan cerquita ¿vale? la comida sí que es muy importante para ellos ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? joder me equivoco siempre en la producción vamos a poner dos refinerías una refinería por ejemplo aquí que haga combustible para los cohetes y vamos a poner dos refinerías más por aquí me interesaría por ejemplo así así aprovechamos la tubería y la otra refinería que hemos traído la podemos poner así y estiramos un pelín la tubería vale tres refinerías para poder mandar los cohetes para poder hacer polímeros ¿vale? siempre nos irá bien tenemos que vigilar tampoco que no nos chupen toda el agua que necesitamos ¿vale? producimos dos y necesitamos una ¿qué construcción está fuera de servicio? esa ¿por qué? ¿no le llega la tubería? ¿sí? ¿no? pues vamos a estirar la tubería pensaba que sí que la llegaba pero si no le llega pues no le llega ¿cómo tenemos el transportador? vale que nos vaya a buscar de aquí metales vale vale producimos cuatro necesitamos cuatro vale lo hemos investigado todo volvemos al explorador hacia aquí ahora el tema es producimos cuatro y necesitamos cuatro pero realmente gastamos uno de aquí y tres de aquí y aquí solo producimos dos ¿vale? ¿qué vamos a hacer para solucionar el tema este? oh no tenemos evaporador pues bueno vamos a hacer aquí un poco una locura pero bueno no como os digo ¿vale? aprovechando los cables también ponemos tuberías y así ya tenemos todo empalmado agua oxígeno por si el día de mañana pues en cualquier sitio nos interesa ¿vale? ¿por qué seguimos teniendo el gaste de 52? claro porque hemos puesto las refinerías nuevas pues bueno pues nada al lío hay que seguir lo mismo metiéndomele más más electricidad ahora en este caso vamos a meter aerogeneradores uno aquí y otro aquí a ver si con eso ya más o menos solucionamos esto uno y otro aquí pondremos un panel solar bueno bueno vamos sobrados ¿eh? solo que lo tengamos medio controlado ya iremos sobraditos venga vamos a hacerlo primero que llevo aquí ya un rato con la tontería y vamos a traer el primer el primer cohete de pasajeros que me enganchaba vale a ver ¿qué tenemos puesto aquí? ¿qué niños no queremos? juventud tampoco visto lo visto que quieren venir 97 personas mediana edad tampoco solo queremos etapa adulta tiramos para atrás y especialización en este caso ¿qué especialización queremos? científicos bueno un segundo antes de nada antes de nada vamos a ver ¿qué podemos construir aquí en la cúpula? ¿vale? esto lo tenemos podemos construir unos alojamientos que los pondremos aquí mismo la guardería para los niños un laboratorio de investigación estaría muy interesante así nos traeríamos científicos el bar espacial si que es necesario sí o sí para que tengan un poquito de aquí que estén bien ahí a gusto una tienda de comestibles ponía creo que sí tienda de comestibles sí tienda de comestibles también la pondremos aquí vale una central de seguridad gimnasio al aire libre bueno siempre va bien bueno vamos a ver qué más vamos a construir dentro el sistema de reciclado que va dentro en medio va hombre pues estaría bien sinceramente vale la granja hidropónica también nos interesa mucho vale y nos quedan estos tres huecos vamos a ver cómo lo podemos rellenar un poquito vale con lo que tenemos vale tenemos una guardería alojamientos el comedor la enfermería vale la enfermería ocupa eso el comedor ocupa eso el gimnasio al aire libre ocupa todo esto los alojamientos venga a ver más o menos eh que estoy aquí pensando un poquito cómo podemos rellenar esto comodidad comodidad servicios lujos compras comida compras compras gaming gaming es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo lujos gaming apuestas social vamos a hacer vamos a hacer un gimnasio vamos a construir otros alojamientos otros alojamientos vamos a poner un comedor una enfermería para que nadie para que nadie se nos ponga malito y si pudiéramos ya sería re hostia si nos entrase la guardería que si que nos entra perfecto la cúpula ya está en proceso vale la cúpula ya está hecha realmente unos alojamientos y todo lo demás ya está hecho nos falta traer a la gente vale en este caso aquí tienen que trabajar botánicos creo y aquí científicos vale pues vamos a intentar traer eso le damos al cohete un cohete de pasajeros la especialización queremos científicos ya pero 17 no queremos no tantos tantos no queremos bueno le pondremos mira al revés menos ingenieros para trabajar en fábricas no nos interesa científicos vale construcciones de seguridad en esta no nos interesa un geólogo para que sirve construcciones de extracción tampoco nos interesa un botánico en las granjas si y médicos también vale realmente menos esto todo lo demás si que nos interesa vale que más que más los defectos ya está quitado destrezas género vale lo vamos a mandar así vale tal cual no os preocupéis que despegamos de todas maneras veniros aquí a Marte que aquí os hacemos vuestro sitio os estamos esperando parece esto el eslogan de 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 una joder que no me sale el de esto ay de una tienda de viajes una si una tienda de viajes aunque no se llama bien bien así creo pero bueno una tienda de viajes de tierra a Marte en dos segundos véngase y ya verá que bien se lo pasa con gimnasio incluido sondas adaptadas perfecto las torretas sensor ya no necesitan energía o mantenimiento esto está muy bien y esto también está muy bien una construcción fuera de la de la cúpula que nos produce comida está interesante esto también así que le vamos a dar el 3 casi casi que yo pondría esto el 3 el 4 y el 5 como tenemos a nuestro transportador reuniendo recursos de aquí perfecto aquí tenemos una anomalía vamos a estudiarla siempre me equivoco y siempre le doy a lo mismo vamos a ver las zonas perfecto estamos aquí estudiándolo todo con el tiempo pues podríamos hacer por aquí una cúpula vale que vengan aquí a trabajar o no sé ya veremos los metales piensa que irle recogiendo así es un poquito cañazo aunque tenemos bastantes pero es un poquito cañazo tener que ir recogiendo así venga le voy a dar un poquito de velocidad porque si no también nos aburrimos aquí viendo el vídeo os aburrís vosotros me aburro yo grabándolo y esto no puede ser lo que sí que nos iría bien es un productor de agua pero bueno 4-4 cuando pongamos aquí que reciclan irá mejor la granja no sé si consume que le pasa que le pasa a esto porque me sale así es que esto lo podemos mandar sí pero para qué me sirve mandarlo si no tengo nada no me interesa no venga vamos a hacer en vez de un bueno otro universal aquí por si acaso que guarden un poquito de todo ahí en medio que guarden de todo joder que siempre me equivoco lo siento por las palabrotas eso es muy mal hablado realmente la vida real también y vamos a poner metales raros uno de combustible pues yo diría que justo aquí ¿no? bueno ahí cortamos un poquito el paso bueno no mira uno de combustible justo ahí ¿cómo vamos de esto? 70 de 70 vale hay que hacer uno nuevo un vertedero nuevo justo al lado aquí mismo y esto lo podemos recuperar vale pero que me queda así de mal no hombre no que eso no es lo que me interesa eso no es lo que me interesa vaya tontería vale a ver que al final me acumulo con un montón de ventanitas aquí no me entero de nada le doy un segundo al play vamos a ver hemos escaneado esto tenemos más hormigón dos anomalías el explorador lo podemos mandar a que estudie las anomalías tenemos dos construcciones fuera de servicio que por lo que veo es dentro de la cúpula es el bar y el laboratorio vale claro como no tenemos a nadie pues lo tenemos así tenemos los dos cohetes que se podrían ir en cualquier momento estoy hasta por hacer que se vayan venga va iros que me molestáis que me esté saliendo todo el rato la es que no me interesa vamos a dejarlo así sí mejor vamos a dejarlo así porque si no sí que es tontería y aquí que nos han dado fábrica de polímeros y refinería de combustible como ya tenemos una bueno realmente ya lo tenemos hecho vale tenemos no me interesa ahora mismo sí que no me interesaría vale llegan 12 colonos y pueden vivir 14 vale por cada cohete entonces ahora estudiaré esto de la fábrica de polímeros que donde está la fábrica de polímeros aquí lo tenemos fábrica de polímeros 18 trabajadores 18 trabajadores madre mía y nos haría falta agua o sea que de momento no nos interesa no sé que quitemos una de estas de combustible pero de momento lo que os digo no nos interesa para nada venga perfecto ya nos ha llegado el cohete vamos a hacer que aterriza aquí así entran directamente y vamos a ver como aterriza y como llegan los primeros colonizadores de Marte espero que os guste vuestra casa vale llenos de esperanza y determinación los primeros fundadores llegaron al planeta rojo los próximos 10 soles estarán llenos de dificultades y peligros pero también de grandes promesas y oportunidades ahora nos toca demostrar que Marte puede ser una puerta hacia mayores riquezas y el futuro de la civilización humana incluso las aventuras más épicas comienzan con un pequeño paso efecto llegada de colonos adicionales suspendida temporalmente hasta que la colonia demuestre ser capaz de sostener la vida humana sus colonos fundadores deben sobrevivir por 10 soles antes de que lleguen más personas la colonia puede evaluarse positivamente antes de que termine el periodo si se produce el primer nacimiento en Marte perfecto o sea que no puedo pedir a nadie hasta que lleguen los primeros mira que botes pegan toma ya correr insensatos y mira los drones os voy a traer metal para construir mira mira ahí corren y aquí ya andan aquí que ya hay oxígeno dicen uff respiramos este que este que es el rico o que que les pasa esto con el tema de la pasta a ver que les pasa con el rico con la pasta bueno da igual realmente me la repara ya estamos construyendo poquito a poco las cosas vamos a ver un segundo han llegado 12 como se le hacía lo de la cúpula vale han llegado 12 tenemos 5 desempleados y 2 espacios disponibles 5 desempleados que se nos van a ocupar a la que se nos construye por ejemplo la granja me interesa bastante que este hecho la granja antes que otras cosas los alojamientos no tanto la enfermería también me interesa bastante la guardería no tanto el comedor también me interesa bastante la guardería lo siguiente vale y el gimnasio también me interesa bastante tenemos pocos polímeros eh venga vamos a lanzar uno porque lo que os digo me molestan aquí y vamos a lanzar el otro hasta luego hasta luego hay que hay que reasignarlos ¿cómo? que los drones se estropean ¿por qué tengo los drones estropeados? venga reasignar todos al centro de comando venga venga los tenemos ya reasignados aquí 10 drones carga de drones pesada vale habrá que traer más drones pues venga vamos a comprar un cohete con un montón de drones a lo loco que estamos forretis y nos cabe de todo aquí venga vamos a traer 30 polímeros y 58 drones esto es una locura realmente es una locura pero bueno venga le damos velocidad para que se vayan construyendo las cosas que vaya todo un pelín más rápido tenemos ya solo 3 desempleados nos interesa mucho la granja aunque han traído ellos bastante comida pero para que nosotros seamos autosuficientes vale ahora al revés ahora tenemos demasiados a ver vamos a hacerle un pequeño control vale aquí tenemos 2 y 2 esto que es la tienda de comestibles el laboratorio vale la granja bueno lo vamos a dejar así de momento como antes de los 10 soles va a llegar gente y la gente ya se irá yendo realmente al trabajo que quieran vale hemos escaneado de un sector ahí no me he acordado de eso aquí tenemos otra anomalía escaneamela el transportador vesme y búscame metal dale al play hombre queda todo muy lento rebúscame metal y y y y vamos a seguir analizando esto esto venga por ahí un poquito todo el tema como va de hormigón esto el yacimiento cuanto nos queda 177,7 perfecto vamos bien vamos muy bien nos falta hormigón que podríamos hacer casi casi hasta otro aquí si porque lo más cercano es eso hormigón ahí hormigón aquí bueno nos lo podríamos traer un poquito hacia aquí para hacer la siguiente cúpula o hacia aquí abajo bueno yo creo que me lo traería hacia aquí abajo y así luego ya también usaríamos metales bueno a ver como va aconteciendo todo aún queda un poquito para todo eso le volvemos a dar un poquito de caña al tema venga y a ver si vamos acabando ya las cositas que tenemos dentro de la cúpula llegan los cohetes nos llega el cohete con 58 drones aquí vale y este así la carga la tendrá menos pesada vale porque solo tiene 10 drones y este está por aquí también y lo mismo pero bueno este vamos a dejarlo aquí mejor si que vaya haciendo más o menos él se encargue de eso casi casi y nosotros de lo demás venga vamos a ver hay nuevas investigaciones esto ya se ha acabado y esto se ha acabado como no tenemos ninguna anomalía más vamos a traer este de vuelta antes de que se nos joda vamos a ver las investigaciones que se nos ha abierto granja produce comida una gran construcción en el interior de la cúpula es más eficiente y no necesita energía vale nosotros ahora mismo teníamos la granjita esa pequeña esto estaría bien filtración magnética mejora de moxi la producción de oxígeno aumenta en un 50% esto también estaría muy bien vale esto es lo que hemos visto antes apartamentos vale esto también estaría muy bien para más colonos vale pues casi casi que yo pondría la granja luego lo del moxi y vamos a ver que se nos abre venga vamos a mirar un poquito aquí producimos dos de oxígeno necesitábamos uno no llega tenemos 100 almacenado perfecto la producción de agua es de 4,6 y gastamos 4,6 si vehículos con poca energía ya llega para cargarse perfecto pues ya lo tenemos todo venga hemos hemos escanalado un nuevo sector siempre me equivoco lo siento por el vídeo pero es que siempre me equivoco cuando esté cargado nos iremos a escanear eso ahí no esto no que más que más le daremos a este y lo acercaremos vale lo tenemos ya cargado vamos a investigar la anomalía y ya nos llega el nuevo cohete con todos los drones vale que nos va a ir muy bien para aligerar un poquito la carga es muy interesante eso bueno drones polímeros también hemos comprado venga los asignamos todos aquí vale y ya ellos se van a encargar en esta zona ya lo tendremos todo aquí cubierto ahora sí que sí que esto va a funcionar mucho mejor vale después de aproximadamente 100 metros de perforación la sonda detectó una repentina subida de temperatura los datos indican que se debe a la inflamación de compuestos de magnesio aún no estamos esperando la confirmación pero los resultados preliminares son claros hay signos de combustión química que indican que hay un material combustible en contacto con la sonda la fricción mecánica del cabezal de perforado debe haber prendido el magnesio menudo gran descubrimiento bueno en definitiva ta 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 que nos aumenta la tecnología un 10% para todas las tecnologías de robótica perfecto vale nos sería muy 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 interesante por lo que estoy viendo a ver bueno eso no me preocupa conseguir más hormigón vale vamos un poquito escasos de hormigón entonces como os decía antes vamos a mandar un cable hacia abajo que el hormigón lo vamos a extraer de aquí mandamos me gustaría un cable recto si puede ser bueno no sale recto pues lo pondremos así y aquí haremos lo mismo una cosa así vale de momento vale aquí no llegan drones eh que podemos hacer para que nos lleguen drones vale si lo ponemos allí yo creo que tampoco llegarán drones lo primero recárgate anda este hombre que lo tenemos allí vamos a hacer que haga un depósito de metales más o menos lo pondremos por aquí vale y en este caso que traiga aquí el recurso vale el explorador de momento ya lo tenemos le vamos a hacer que venga y se recargue vale ese hombre lo tenemos recargado recargado vale la estación esta tiene poco de esto vamos a volver a enviar los cohetes que no me gusta que tener cohetes por aquí porque me salen aquí me molestan ¿sabes? del rato entonces mejor fuera vamos sobrados de comida hay ocho puestos vacantes vamos a ver en que trabaja la gente vale uno y uno dos dos uno y uno uno y uno perfecto la gente ya más o menos si os fijáis se administra sola vale una vez eso me interesa esto también que tenga bastante prioridad y lo último ya serían los alojamientos vale por lo que estoy viendo como son tantos drones lo que sí que hará falta es una estación de carga por aquí cerquita de los drones ya pondremos una aquí siempre me equivoco lo siento lo mismo que os digo antes lo siento lo siento porque siempre me equivoco y una estación de recarga por ejemplo un poco más alejado por ejemplo de allí porque allí hay dos pues pondremos una por ejemplo aquí que también llegan vale este hombre ya está se ha recargado le diremos que reúna recursos otra vez porque nos hará falta metal pues bueno mira más o menos ya que hemos enviado los cohetes de vuelta eso sí nos dejan el suelo manchado tenemos la cúpula ya con nuestros pobladores vale vamos a dejar aquí el vídeo el siguiente objetivo del siguiente vídeo va a ser conseguir pasar la fase del fundador vale y nada lo mismo de siempre espero que os haya gustado mucho el vídeo apoyarme al canal por favor con un like y suscribiros sobre todo suscribiros para que yo vea que os gusta por donde voy enfocando el canal y realmente cualquier duda aclaración mejor hacia el canal si me lo dejáis en comentarios me hacéis un gran favor muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima hasta luego